como esta gente estamos aqui con un nuevo video para ganar esta vez de varios dos meses sin grabar ningún video sobre esta cosa y hoy vamos a jugar con mi primito hola gente y hoy vamos a subir ya llevo dos meses de subir un video vamos a un mundo como he pasado varios dos meses he construido una base que me costó a mí y hay una cueva entonces me entonces viví vivas en un barrio de la mitad de un desierto y la suerte puede hacer mi granja 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 de cactus y para experimentar por qué no se gusta tener cactus no se desparta para eso yo lo guardo vamos por allá así que vamos a vamos a a cortar esta parte sabieron que te escuchan verdad he visto algo que bueno la meta es llegar a los 5 a los 5k de suscriptores pero visto algo aquí aquí no sé si lo aquí había un spawn de esqueletos por razón escuchaba muchos esqueletos si escucho ahí está por razón en la trabaja bueno esta es la base chicos no no abuela deja pero si respawn es cerca pero no no lo encuentro ve está cerca está en el desierto mira desde aquí te veo ve es que tu casa mira hasta aquí se ve el spawn de esqueletos de no sé cómo es una granja porque hay dos llamas uy porque hay dos no tienes que no hombre que no han crecido será por las artochas o será por no te he pegado no digas cómo saqué el tótem trampa si ya está desactivado si está desactivado vaya aquí está la cueva del spawn del esqueleto ve eh donde esperame va venite el hierro si lo consigue el madura ya lo tengo desactivado porque ya lo desactivé ni estoy creativo vaya feo creo que tengo hierro en el cofre de arriba así que te hace una espada y un pico donde te metiste nos vamos a la guerra donde te metiste no sé que esto que no que he dicho abuela a la guerra aquí estoy y vos donde estás aquí estoy que no te puedo pero por qué te vas a la co que no sé no sé dónde es tu casa si es que es tu voy a venir aquí ve aquí hay un novio ve allá hay un novio y allá tengo mi granja de de caña de azúcar la azúcar si la voy a necesitar para qué para encantamientos como rapidez vaya ajá en ese cofre están hierro que es esto no sé es nuevo lo del micro o lo del micro lo de micro agarró agarró no me importa que es esto es un lucky creo que es un lucky short no es un lucky block es un una de a b c de e no de que madre ponelo 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 vaya a romperlo si sale lo mismo ves que no es lucky block y por qué los agarras un montón no sé va de más abajo está comida agarró un poco a experiencia solo una agarraste si un cuarenta y tres tenía te di un pico lo agarraste si la paga también en donde hay comida ah en el cofre de antes no mames yo había tenido una espada que basura pues bueno es mi gorro vaya vamos Fer a la aventura ah y mira te doy mi mitad de la armadura que está algo marquísima se traba y esto más y más para mi mitad de la armadura está llave vaya vi el spawn de esqueletos para acá 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 así que vamos a voy a picar Fernando voy a picar escuché los esqueletos si te vas a acercar ya sabes aquí están ¿ah? el spawn de esqueletos huelga huelga madre no Fer quítate que no veo que quiero pegar ah si yo tengo totem va ayúdame voy ya tenés protección no veo nada ya sé pero ya solo queda uno solo queda uno matalo 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 no no medio corazón matalo que no deja pues si tenías el totem si pero me matan me siguen matando es que Fer tengo artucho espérate sigue atacando sigue atacando ya lo arropí tengo artucho espérate no puedo ponelo no lo tengo espérate es súper corto a la armadura de caballo pan etiqueta este eso uy yo quiero esto la pólvora que es esto semillas de sandía que había en el otro cofre nada que había solo encontré una manzana de oro la podemos encontrar a que no sé no sé aquí estoy vamos a ver no tengo más volumen porque había un video que lo miré pero lo miré pero no lo subí ¿verdad? ¿dónde está? espérate ahí está si tenía artuchos mira solo que lo tenía en el inventario pero solo los dos tenía wey si hay una caca ya las agarré las cosas mirame blanco allá en la esquinita ¿de dónde agarraste artucho Fer? de ahí ¿de dónde ahí? de ahí vaya por aquí hay una quebrada no sé cómo lo llaman ustedes comenta y dime cómo se cómo cómo le dicen cómo se llaman yo le digo quebrada hay una quebrada por aquí así que tengo desactivado el fuego con amigos pero no va a ser que nos pegamos accidentalmente y nos caigamos no, quítalo, quítalo quítalo lo tengo desactivado o sea que lo tengo apagado pues pues sí para pegarnos lo activo te puse miembro porque eras operador si te puse miembro porque ay ya lo metraba más ve activa el juego con amigos no porque me vas a aventar acuérdate no y como la manzana de oro cométela si es tuya en la mía aquí está ve aquí está la quebrada y no me vas a asistir de salud hostia vale supuestamente que no hay ningún monstruo así que mira pues lo tengo desactivado bebe 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 voy aquí lo que he buscado es que no sé o yo sé que aquí había contado hierro pero aquí hay un poquito de comida abajo pero solo te robé doce vaya hacemos bol el drop es que no se ve nadie ay yo en mi casa tengo hartochas así que vamos cuidar en caerte es hancor es hancor es hancor o agarrar este como se llama el que a carbón ajá y ahí y subís arriba o a superficie no sé como se dice y agarras madera voy a ir a la casa ¿a qué? a la madera no lo quiero gastar ¿dónde está la casa? me pierdo en estos cobros yo me yo me trabo mucho ay en esta zona ya no hay carbón bueno yo creo que tengo palos por aquí así que me puedo así si tengo así que me puedo a ver ¿cuántas veces me das? dame palos 21 tengo ay yo no tengo todo me lo gasto vení vení vamos arriba a ver cuántas superficie no saben ah bueno era aquí era acá no llegas para la brota porque nos ven niños además me ve mi mamá pasmado era mentira bueno pero sí si nos ven niños nos ven grandotes machotes pucha hostia creo que en el video se va a trabar mucho no sé no sé yo digo que sí no sé y aquí tengo roca no no pongo roca hizo una subida ¿por dónde? ahí donde la roca espérate espérate no aquí ve porque no podía subir debajo pues no salgas pues sí pero no no salgas tanto abu tequicue puya y la manzana dorada cométela querés morir qué pasa se está trabando a vos no pero a mí sí aquí tengo un teléfono chafa tengo un teléfono chafa chafita y unos días yo no yo tenía móvil pero no tenía creado un canal porque no no sabía cómo crearlo entonces yo desde el mundo grabando videos videos que no no tiene sentido y en el hola como están yo tenía como unos 10 años un añito tenía y ese uy dormite ya los espérate ya los ¿cuántos años tengo? tengo 3 ah los 12 años empecé a crear mi canal o sea empecé a entender todo va hacia aquí hacia parco yo al fondo hey ahí ahí tengo mi punto de regla pero bueno pero bueno cuando vos te levantas yo no veo yo no veo vaya a ver si salí a la superficie a conseguir madera anda ve perro yo no soy perro soy lobo vaya pero te pareces un perro obediente no se cae todo se cae pues si esta subida que las has hecho a mi me gusta no se si hay un esqueleto me aparece de la nada que clase de esqueleto ah no pero no me ataca a mi gran estúpido ya está me sirve la flecha y el hueso también si que para que el hueso por si nos hallamos un lobo ah chido que poquito ah sabias que yo soy un lobo si pero no sos un perro porque cuando le damos huesos al lobo se hace perro que logica no se ustedes no se si se va a trabar en el video pero a mi ya me esta trabando oh ya van dos cactus en serio si funciona y para que el cactus no se me gusta tener cactus para sembrarlos en la en el en el desierto que casi no se ve nada mira huecito mira no no se nada no se nada no le pegues no le pegues no es que encontré encontré este tengo una manzana así normal y tengo esto eh la podemos hacer con pepitas de oro alrededor va si ah y también oro van a quebrada tiene que ver oro ajá vamos a buscar pero primero hay que conseguir madera para las antorchas ajá porque si se nos acaban las antorchas este las antorchas lo que no he hecho voy a hacerme una una hacha una hacha ah para pegar la madera pero yo lo voy a hacer de piedra no quiero gastar tanto el hierro ey nos podemos hacer escudos con la madera yo ya tengo escudos ey no compartís es que no se si tengo no se porque es que yo me acuerdo que guardé un escudo por aquí pero no me acuerdo cual cofre serán estos no que pues no pues no tengo vaya yo tengo dos de hierro yo en si ve no te lo voy a gastar en en nada en nada no se puede hacer nada ey me asustaste muchas arañas que le es peor yo tengo yo tengo ay mira yo tengo 64 y 4 de madera tengo 12 de hierro voy a gastar un escudo ey yo tengo madera yo te gastaste uno si solo uno y voy a gastar un narco quieres uno no un narco no yo ya tengo 4 o 3 yo tengo un narco 3 tengo va que no puse un yenco 6 en serio si y 5 huesos yo tengo 13 como yo tengo 13 huesos ah pues te los regalo y me dan huesos cuando hay 2 lobos asi que voy a guardar mis 3 de de como me llamo 3 arcos 15 huesos si pero son mal gastadas si son son mal mal gastadas uy hola lo que tenga me había olvidado lo que tenia y que como se llama esto traes de palos eh tengo 50 de malas hace palos por favor dame la madera mejor yo voy a hacer un palo ya tenia 18 18 18 bueno pues pues te estas haciendo 18 tengo bastante madera para hacerme una tengo 18 yo digo que debemos picar pa abajo pa abajo no la quebrada por eso pues si pa abajo la quebrada hola bueno me sobro 20 no tengo 64 29 atorchas no 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 tengo que hiciste tanto porque tenia tanto tanto carbón no sobro palo bueno yo tengo 50 de madera no no era ahí verdad no no ya me vine a la pebrada vaya no te tires todavía seras de pack que se me esta trabando mucho porque el pack de antes que teniamos no se me trababa tanto cuando grabamos un video que raro este pack que me esta trabando mucho que boludo que boludo que boludo no me caiga en la cama espero que no me caiga en la cama en la cama ay no no ay no el carbón y yo me iba a tirar en la mera piedra se me esta trabando un poco que es eso que es eso que es eso soy yo no 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 hierro pica 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 pero lo que vinimos a buscar aqui son es oro si y a ver si encontramos diamantes a ver que roso roso si sirve si no sirve el lapis lazuli no me sirve yo tengo resto fíjate que yo tenía un cubo de agua no se si lo deje en el cofre o lo tengo ya lo deje en el cofre yo ve que esto era hierro pero no hay lava hay lava si hay lava puede haber diamante no hombre como va a ser diamante en esta capa vaya son mis noches en ningún puente asi que te relajas que no son belirio toma por saco tiralo 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 y ba caer por el lago anovar pero la lava y se iba a arrebatar todos los hijos y volo a ver 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no imbecilo que mato porque nosotros si nos murimos rápido la lava ahí hay agua ahí hay agua ahí hay agua ahí hay agua pica 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 Madre, me quedé casi a medio Cora Y tenés toda la vida, loco Pero esperate, piedra, piedra, pega ¿Qué vas a hacer? Quitate Tapá la lava Quitate, imbécil ¡Imbécil! 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 ¡Hostia! No, 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 no No quiero morir, no quiero morir Así que hacelo vos, no quiero morir Pinche esqueleto Ya está, ya está, ya está ¿Ese esqueleto murió? ¿Ese esqueleto muerto o qué hizo? Es de a ver, wey ¿Y? ¿Por qué? ¿Qué? Mira, no me quemo ¿Cuánto fue? Quitate Yo también me estoy quemando No, iba a poner un signo de tegros No, no está pasando No, se quemó ¿Se quemó? Sí, se quemó Vamos a mojar, tucha Pero Menos de imbécil Quitate Vamos a poner un signo de tegros Venga, venga Tener cuidado Tener cuidado ¿De qué? ¡Lamante! Ah, no, es la pila azul Ah, no, que caca Salud No, aquí no había nada Así que nos vamos No, bebita ¡Ay, yo oro! ¿Dónde? Aquí ¡Ay, no hay ni imbéciles! No, bebita ¿Cuántos necesitamos? Nueve, ¿verdad? Nueve ¿No? Sí, son nueve Ocho pepitas de oro Necesitamos Tengo seis No, son nueve Ocho Ándate el crafteo A ver A ver Vaya, ocho pepitas Necesitamos, imbécil Es lo que este estaba diciendo Y vos, la manzana Imbécil Vos, la manzana Estás contando No, no sabes más Me traje comida Ah, sí, vacío Aquí tengo las Patatas cocinadas Menos de imbéciles Tú, vos, el vos No, porque mirá Yo ya llevo hierro Y vos Yo también llevo hierro ¿Y cuánto llevas? Veinte Yo no me he ido Treinta Vamos Pero mi pregunta es ¿Cómo subimos? Menudo imbécil ¿Qué? ¿Por qué quitaste? Porque quiero ir Yo no he más subido Menudo imbécil Quitate Imbécil Quitate Ya Que no digas palabrotas Si no te voy a eliminar De YouTube No, ya lo voy a hacer Vídeo contigo Cállese 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 Me quedo sin bloques Agradecido con el de arriba Eh, güey Se me está trabando Ah, pues voy a ir con el bloque Mistyoso Dale, güey No hay diamantes No hay diamantes Ven Ven No, no hay No hay No hay No hay Ah, te la creíste Eh, no me pudo Algo A ver Se cae un zombie Y voló Está un spawn de zombies Así Pica, pica, pica Ahí está el zombie Campeando Aquí está el spawn Buzo, buzo Hay un chingo de zombie Mira, te aventó uno el creeper Mira, el zombie te va a aventar Mira, el creeper El creeper te va a aventar ¿Quién está? Un imbécil Venga, sabía que es Hank No, lo sé El ave No le dices Le mando creeper Le mando creeper Le mando creeper Le mando creeper No estamos en nada con este modo fácil. Es que no veo el spambo. Está dentro de la cueva. No está. Imbécil. Vaya zombies, vengan por aquí. Que aquí les traje el camino. Mabe, te mando. Ya, déjame. Pequeño, ¿qué es? Muy pequeño. Mabe, te mando otro. Deja de mandarme. Si yo no soy, mira, es que a mí me quieren. Y entonces, ¿para qué me los tiras? Poneme, poneme operador. ¿Para qué? Poneme. Espérate. Allá está el spambo. Está bien lejos. ¿Cómo va a llegar ahí? Apúrate, poneme operador. No, ¿por qué vas a activar el fuego con amigos? No, apúrate. Hostia, me asustó. O me salgo. Y se termina el video. Saludito, yo voy a continuar. Señor, yo. Muérate. Guilero. Vaya, ve. Vaya, te mando otro. Venja. Te mando otro. Muera, mi estúpido. Muera. Con razón, salió muchos zombies. Vaya, hoy ponete en surbe. Ya estoy en surbe. ¿Y para qué nos sirve esto, la pólvora? Déjame la pólvora, mi. Un disco, un disco, un disco. ¿En el otro qué? Para. Déjame la etiqueta, mi. ¿Para qué la etiqueta? Ah, para los perros. No, wey. Por si nos hallamos un... ¿Cómo se llama qué? Un saqueador y lo ponemos Johnny. Así ya va a ser bueno. Un lingote de hierro. Un lingote de hierro. Vaya, ahí está. Ah, la gracia es por la armadura de... De caballo. De caballo. Y una montadura. Así que está. Nada, wey. Eres muy cómodo. Uy, etiqueta. Otra armadura. Y más cal... Más. Vivir con trigo. Morar con trigo. Morar con trigo. No, no, no. Lo mejor que hay aquí. Hoy me quedé sin un tercho. Muy bien. Yo tengo un 64 con 17. Ah, sí. Me quedé a la correa. Me quedé a la correa. Pero se me traba. ¿Y qué crees que a mí no? ¿Qué crees que a mí no? A mí me traba más. A mí mucho más. Mirá los grandes. Mirá, la bota funciona bien. Mirá nada. 놀�ázgo. ¿Qué crees que a mí no? Maribel. No, no me digas. Trolo, trolo, yo hago troll A ver No me vayas a pegar Ala que espacio tan hermoso Como si tengo desactivado el juego con amigos Sabias que si se hubiera roto una mitad de la pared Sabias que me hubiera caído a la lava Con suerte Ali estas vivo con el creeper que te tire Yo no pides creeper No tengo ni idea No tengo 64 antorchas Aquí no hay nada así que me voy Te vamos con la quebrada A ver estamos en las coordenadas que no se como se pronuncian Las coordenadas en capa Estamos en 41 Hombre que gran cosa te va a hacer ese murciagalito Uy ya no tengo antorchas No ya no tengo Todas las 64 me ca** ¿Por qué no agarra las setas? ¿Por qué no agarra las setas? ¿Otra quebrada? Si Pero no es la que revisamos verdad No se wey Mira si hay piedra alrededor Si mira vea allá hay altocha El puente que hice Mira estoy en el lado que quise estar Mira Pongo altocha aquí Y el lugar no lo hemos revisado ¿Por qué hay altochas? ¿Por qué hay altochas y no lo hemos revisado ese lugar? No se Nos aventamos Mentira A ver solo tengo tres de piedra Así que vamos a hacer una cosa Dos Vení 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 Cuatro Oh me alcanzó me alcanzó me alcanzó No había nada Listo ¿Y ahora cómo llegaste? Pero desde la próxima me dio bloque Es aquí hay una vez No O nada Vaya aquí ya realizamos que Es por allá No el camino es para acá Para acá Para acá ¿A dónde? Aquí Anda aquí No abre que es el para la casa ¿Para qué nos vamos? Lo revitamos Aquí ve Aquí hay un puente ¿Dónde? Aquí ve Alá me cae Hay agua abajo Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Necesitamos mucho hierro Vale me perdí ¿Dónde está la casa? Ah ya ¿Cuánto oro conseguiste? Tengo seis Vaya Mira Muchas pepitas Vamos a tener No no era aquí Vaya Regresemos No quiero evitar Ahora porque No tiene No tiene No tiene You're there Now You're there You're there You're there Seis minutos Ya está bien ¿Ya está bien? ¿Algo? ¿Pero qué tiene? Una hora Vamos a ver Que la gente No va a querer ver El video de una hora Es como que estamos en directo Pero no sé Cómo hacer en directo Sí Pero con este teléfono trabador No No vamos a continuar Cuando tenga uno bueno Vamos a hacer un directo Pero sí vamos a continuar Deja de quitar artochas Yo no estoy quitando artochas Hay un lugar oscuro por aquí Mirá Ve Ajá Ve Estamos ya muy enfagados Ya que estaba caído Que no le conté Pero yo estaba quitada Con la rosa Pero no faltan dos Su mamá estaba hablando Para que no hay Vamos a ver Pobre ese pillimbo Me murió A ver También están dando tiktok Que Fernan Florán se murió ¿Vos? Quiero que sea verdad Como no han dado Es que No han subido ningún video Y lo estoy esperando Pues sí, pero fue Esa que hicimos videos Es con Jorge Yo también Buenas madame Aparece Te doy un baile electrónico Ro, 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 ro Vaya Hace 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 la La No, es que no falta Vaya Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Va 8 pepitas Necesitamos Vaya Las hace Las hace Las hace Esperate Y no se hace así A ver Esperate Los crafteos Es que yo vi que Yo vi un video Que se hacían con pepitas Manzana Ah pues con lingotes Yo es que yo vi un video Que se hacían con pepitas Yo como que Este Yo vi un video Que se hacían con pepitas No, pero con pepitas ¿A dónde vas? A conseguir ahora No teníamos 8 No teníamos 7 Sí, pero eso no nos alcanza ¿Cuánto es? Necesitamos 2 más 7 Mira pues Quizás Necesitamos 2 Pero me he cansado No quiero ser video tan largo Ya van a ser 40 minutos Para hacer el video Te di la manzana ¿Cuál manzana? La La que estábamos La que teníamos No Te dije que te la comieras Para la hora de Luchar con los zombies No, la manzana normal La manzana No me la diste En serio No, no me la diste No me estás jodiendo No, te estoy trolleando Mira pues En mi inventario No tengo nada No tengo nada Busca bien No seas ciego Bueno, me estás jodiendo No, no, no Tu más Bueno, aquí terminamos el video Espero que les haya gustado el video Para ganar Para ganar No, no, no Espero que les haya gustado el video Dale like Dale like Y suscríbase Y ponlo Vamos a cancionar Chicos Es la serie de De ¿Cómo se llama? Subieran En la casa De los imbéciles No 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 La serie De 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 los De los Tontos De los Cracks No La serie Spoiler Spoiler ¿Qué? Nada Dale No, no, no Va a ser la serie Definitiva Que se va a llamar Minero 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 Roper Epi Con el Hierro No, no, no No, no No, no No, no No importa Como es la música No importa Crepe Que vengas Para que sepa Que te quiero Como we Minero Bueno Hasta aquí Vamos a dejar el video Chao 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 Chao